Yo creo que hay que reconocer que hasta ahora los consumidores no tenían grandes opciones, más allá de los elementos de contratación. Hay, bueno, yo creo que hay una, voy a decir, autocrítica que tenemos que hacer como sector y es que lo que nosotros contamos no es fácil de comprender. O sea, queremos que el consumidor actúe, pero a día de hoy hay que conocer muchas cosas para conseguir ser un consumidor activo. Y por otra parte, pues también hay consumidores que no tienen en este momento la vocación de ser activos y eso también debemos de comprenderlo.